Es un gusto para mí recibirlos a todos los que nos escuchan a través del podcast, aquellos que nos ven aquí en la transmisión en Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch y también a quienes nos ven a través de Industry Tren en español, este portal estadounidense. Hoy me acompaña Fernando Lledó. Fernando es director general de Bupa México, una firma muy importante, el líder en su sector y bueno, vamos a hablar de la atención médica contra posibles reacciones de la vacuna contra el COVID-19 y también las coberturas que hay del costo de las vacunas ya cuando se comercialicen. Bupa, nos va a platicar un poquito más mi estimado Fernando, pero yo les puedo decir que Bupa en México es una empresa que tiene presencia, una presencia importante y también a nivel internacional, tiene más de 70 años de experiencia y bueno, te recibo con muchísimo gusto. Fernando, gracias por estar aquí en Ideas de Negocios. Te saluda Miguel Payares. Encantado de estar contigo Miguel y con todos los que nos están viendo. Fernando, platícanos por favor, ¿quién es Bupa? ¿Qué hacen ustedes de manera sencilla, llana? ¿Me podrías dar un panorama de la empresa por favor? Sí, bueno, Bupa es una empresa de salud, esto es lo que realmente hacemos y luego dentro del ámbito de salud pues trabajamos desde el punto de los seguros médicos hasta también de la atención hospitalaria. Como tú bien has dicho, pues tenemos más de 70 años de experiencia y la verdad es que estamos en bastantes geografías a nivel mundial. Y luego dentro de México, pues nosotros llevamos 16 años. Es verdad que nuestro poco hasta ahora ha sido un producto asegurador de gastos médicos mayores y muy centrado en una cobertura tanto nacional como internacional. Y dentro de esta cobertura pues lo que hacen los asegurados es que tienen una libre elección del especialista. Esto es como te decía hasta ahora y a partir de ahora pues con esa misma calidad y siendo líderes en ese segmento del mercado, pues a partir de ahora lo que vamos a hacer es intentar trasladar toda esta calidad a más parte de la población mexicana. Entonces dentro de poco sacaremos productos pues igual con una cobertura sin una cobertura internacional, con una red asistencial más concreta, solo para un producto de consultas. Entonces vamos a recoger todos los rangos de productos que pueda haber en el mercado. Perfecto. Bueno, cosas del director. Así pasa. No te preocupes. Creo que me dejas muy claro esta visión como director. Una compañía de salud. También para dejarlo un poco claro, están en este sector salud, pero ustedes comercializan, ofrecen seguros, ¿es correcto? ¿Cuáles son sus líneas de negocio de manera sencilla? ¿Y qué ofrecen aquí en México? Nosotros ahora mismo tenemos productos aseguradores, como tú vienes, el hecho de gastos médicos mayores. Y lo que tenemos fundamentalmente, los productos más importantes y que hemos venido comercializando durante estos 16 años, es este producto donde hay una libre elección del médico por parte del asegurado. El asegurado puede ir al especialista que quiera en toda la República de México y además con una cobertura igual de amplia en Estados Unidos. Ese ha sido el segmento al que nosotros nos hemos dirigido. Ya a finales del 2020 sacamos un producto que es un producto que se llama Bupa Nacional y que es un producto que es ese mismo producto, lo que pasa es que le hemos quitado la parte de la cobertura internacional. Pero en México se siguen podiendo atender en cualquier médico u hospital que quiera el asegurado. Y luego hemos ido sacando otros rangos de productos, pues entendiendo que no todas las necesidades de todos los asegurados son las mismas. Entonces sacamos un producto que se llama Esencial, que es básicamente basado en todo ese proceso de consultas, no más del día a día, que el cliente lo que necesita es, oye, pues yo no tengo en mi mente ahora mismo invertir en un producto tan amplio como el de gastos médicos mayores internacional o nacional y simplemente lo que quiero es cubrir mis necesidades más básicas de las consultas. ¿Para eso qué es lo que hemos hecho? Pues también durante el cierre del 2020 y 2021 hicimos adquisición de una empresa que se llama Vitamédica, que es la mayor red asistencial que existe en México. Dentro de Vitamédica existe una red de más de 7.000 entre hospitales y profesionales que cubre toda la geografía de la República Mexicana y que además viene con una plataforma de servicio al cliente muy, muy, muy relevante. Entonces con esas dos nuevas capacidades que hemos adquirido es sobre las que nos vamos a apalancar para sacar otros nuevos productos. Insisto, con la misma calidad de la que venimos trabajando hasta ahora, siempre con una capa digital, que es lo que vamos a sacar también a partir de ahora. Nosotros creemos que el mundo de la medicina ha cambiado. Esta propia pandemia lo que ha venido a demostrar es oye, pues que mientras que antes la forma de ir al médico era una muy concreta que era ir a ver al médico, pues eso ahora ha pasado a ser otra forma más de poder tener esa asistencia médica. Entonces las videoconsultas, las teleconsultas, incluso por la propia aplicación como vamos a sacar nosotros en el mes de julio, pues todo esto viene a mejorar todos los productos de aseguradores que tenemos en Bupa. Perfecto. Muchísimas gracias por esta explicación, Fernando. Ahora ya quiero pasar al tema de cómo está haciendo Bupa, está cubriendo todo el tema de COVID-19, pero también qué está pasando, si hay alguna reacción en la vacuna contra el COVID, lo cubren. ¿Cómo está este sector, este tema? Y permíteme agradecer a la audiencia que te está saludando, Adriana, Marisun, Alma Flores, Celia Ríos, Gaby Romero, ¿quién más está por ahí? María de Los Ángeles. Alfredo nos hace una pregunta, dice, quisiera saber si los seguros cubren el tratamiento por COVID, si no tienen seguro de vida, ¿mi otro seguro pagaría la muerte en caso de que sucediera? Otra pregunta, Dicel, es ¿qué diferencia a Bupa de los demás seguros de gastos médicos mayores? Y bueno, entonces, englobando un poco, entramos al tema de COVID. ¿Qué nos puedes platicar sobre este tema? Bueno, me preguntaba, ¿no? Ahora, si quieres, seguimos también con las preguntas de Alfredo, Dicel. ¿Qué preguntabas, no? Sobre el tema de la vacuna, efectos secundarios. Yo, por dejar bien sentado el tema, uno, nosotros todavía no hemos identificado ningún asegurado, ningún cliente de Bupa, que haya tenido ningún efecto secundario. No hemos tenido que tratar a nadie. Yo creo que también el ir rompiendo con todas estas, o sea, yo creo que la vacuna es lo que va a curar esta enfermedad o en esta primera fase. Entonces, lo que hay que hacer es concienciar a todo el mundo de que hay que vacunarse. Eso es lo primero. Nosotros no hemos tenido ningún problema. Nosotros, como Bupa, sí cubrimos cualquier efecto secundario que se pueda originar a consecuencia de la vacuna. Nosotros lo cubrimos. Como te decía, es verdad que nosotros no hemos identificado nada. Y luego, respecto a si cubrimos la vacuna o no, nosotros, dentro de los productos que cualquier persona puede contratar, pues hay unos que tienen la cobertura de vacunación, que es la gran mayoría de los productos que tenemos actualmente en el mercado. Y con esa cobertura de vacunación, pues entrará directamente en la vacuna COVID. Excelente. Entonces, para dejarlo todavía más claro de lo que nos dice Fernando, sí hay coberturas. Bueno, hasta ahorita no se ha reportado ninguna reacción negativa, una reacción secundaria de la vacuna. Pero aún así lo cubren, cubren el tema del COVID. Y me gustaría, esta pregunta del valor agregado, de su propuesta de valor, Fernando, me llama la atención y te la quiero reiterar. ¿Qué hace diferente a Bupa frente a su competencia? Y te aprovecho para preguntarte como periodista, tu posición de mercado, si sabes alguna, qué lugar ocupan, cuál es su, esta participación que tienen dentro del sector. Sí, claro. Te cuento. ¿Qué nos diferencia? Mira, estamos hablando del COVID. Te voy a poner un ejemplo que yo creo que todo el mundo va a entender. El coste medio del COVID es de alrededor de 500.000 pesos por paciente, por paciente ingresado. Bupa ha pagado una media de un millón casi 300.000 pesos. Esto no es porque seamos no muy listos y paguemos más, sino porque las coberturas que tiene Bupa son superiores. Entonces, el mundo de los, una vez que tú cubres ese deducible que tienen los productos, pues a partir de ahí Bupa se hace cargo de absolutamente todo. Mientras que el resto de los productos aseguradores que hay en el mercado, pues es verdad que hay unos tabuladores, los deducibles no es para el importe de total, sino que te van metiendo por cada uno de los tratamientos que te van haciendo, mientras que Bupa no funciona. Entonces, eso es lo que nos hace diferente, que nosotros vemos la salud de nuestros asegurados de una manera distinta. Y esto es lo que quería trasladar. Es verdad que el seguro de salud en México es un seguro, si me apuras es un seguro, por lo menos algo complicado de usar, porque al final hay el mundo de los deducibles, de los copagos, del rasguro, de todas estas cosas. Entonces, nosotros lo que intentamos ahora es, oye, otros seguros que sean más fáciles de usar. Y eso es en lo que nos vamos a meter próximamente, a partir de julio, que haremos el lanzamiento de nuestro nuevo producto, que es un producto basado en una red asistencial concreta, pero donde desaparecerán todos estos deducibles, copagos, etc. Tú vas con tu tarjetita, vas a los médicos que, por la red asistencial de Vita Médica, que es tan relevante como te he contado antes, y tú ya te olvidarás del resto de las cosas. Esto es lo que nos hace diferentes. La innovación, el cómo poner las cosas más fáciles cuidando la salud, porque hay una capa de cómo nosotros solo tenemos especialistas que de verdad pensamos, no por llenar el número de especialistas de los que puedes ir, sino porque son los que de verdad pensamos que cuidan mejor de la salud de las personas. Y esto es básicamente lo que nos hace distintos, junto con la capa digital que te contaba antes, que ya se me ha estado olvidando y no quiero dejarlo. O sea, la forma de ir al médico con Vupa a partir de julio va a ser la que el asegurado, la que el cliente quiera. Esto no viene a sustituir. La parte digital no viene a sustituir la parte presencial. Pero es verdad que viene a complementar, hacer más fáciles las cosas. Y cuando no todas las visitas, nosotros, por ejemplo, en otras geografías, tenemos estudios donde el 70% de las visitas se pueden hacer con videoconsulta o con telellamada. Y esto es algo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que una primera visita igual es de una manera y una segunda visita igual es de otra. El caso es que la calidad asistencial siempre sea la óptima, que el asegurado siempre esté perfectamente bien atendido y que sea lo más fácil para él. Esto es lo que nos hace distinto. Y luego me preguntabas sobre la cuota de mercado. Nosotros actualmente, Amis, que es la asociación que nos da todos estos datos a las aseguradoras, lo que nos está diciendo es, junta la parte de gastos médicos mayores con la de accidentes. Antes estaba separado, ahora está junto, entonces es un poco más de lío. Y luego es verdad que nosotros nos comparamos contra un producto, que es el producto que con nosotros hemos venido trabajando hasta ahora, que es el producto internacional. En el producto internacional nosotros somos el primero en cuota de mercado. En nivel global, de todas las aseguradoras de salud, somos el séptimo. Y es verdad que hemos tenido un crecimiento y eso que estamos trabajando en un segmento no demasiado grande, pero el último año tuvimos un crecimiento de un 5%, que es bastante relevante para el segmento en el que nos estamos moviendo. Excelente, muy bien Fernando, pues permíteme agradecer a la audiencia. Gracias Leticia, gracias Adriana, gracias a las personas. ¿Hay alguien más conectado? Aunque sea pónganme el número 1 para saber que están presentes. Ayúdenos a compartir, pongan el número 5 si llegan a compartir. Gracias. Hay algunas preguntas finales para cerrar la entrevista. Mi estimado Fernando, estamos platicando con Fernando Yedó, el director general de Vupa México. Y nos preguntan, ¿hay programas de telemedicina? También, ¿cómo cubre Vupa las reacciones de las vacunas? Y hay un comentario que nos dice, yo cuento con seguro de Vupa y son muy buenos. Adriana, qué amable eres. Adriana me voy a quedar con el nombre. Lo voy a tener que buscar. Y las preguntas de Leticia, ¿no? Le había habido las preguntas. Sí, nosotros de hecho hemos sacado, mira, nosotros durante la pandemia sacamos un programa que se llama Vupa en casa, porque lo que pensamos que era más necesario era que la gente no tuviese que acudir físicamente a los hospitales en un momento tan duro como el que hemos vivido. Y es verdad que a raíz de Vupa en casa nosotros desarrollamos la telemedicina. Y es la que tuvimos muchísimas, llegamos prácticamente a 1.500 consultas, de las cuales, curiosamente, casi 500 eran de telepsicología. Porque yo creo que eso es una de las grandes cosas que han pasado en el mundo, que la gente ha empezado a pensar también más en la mente, además de lo físico. Y luego es verdad que con la incorporación de Vitamédica, pues, fíjate, Vitamédica lleva un bagaje, ha hecho 30.000 teleconsultas en el tiempo de la pandemia, con más de, alrededor de 30 especialidades. Que todo esto es lo que también nos vamos a apalancar para los nuevos productos de Vupa. Y luego, recientemente, acabamos de sacar, ahora, hemos sacado un producto que es Vupa en casa COVID-19, que lo que viene es, una vez que te han detectado la enfermedad, directamente vamos a tu casa, con un oxímetro, con todo lo que sea necesario, médico a domicilio, etc., para tratarte directamente la enfermedad en casa, en lugar de que te tengas que desplazar al hospital. Y yo creo que estas dos cosas, la verdad es que son verdaderamente relevantes, para todo lo que nos ha pasado y cómo Vupa actúa de cara a intentar, lo que decías tú antes, que lo has pillado muy bien, que somos una empresa de salud, más allá de, es verdad que lo desarrollamos vía seguros o vía proveedores médicos. Excelente. Yo me quedo, Fernando, siendo sinceros, sí con este tema de salud, sí con el tema de participación y que están creciendo, pero sobre todo con el tema de la tecnología, la digitalización, todo esto que nos dices, cómo están adaptando los productos para ofrecer, cómo están cubriendo a las personas y sobre todo cuál es su visión en este tema de salud, porque cuando uno pasa, creo que por una situación así, necesitas justamente que vean así la salud, que lo tomen como prioridad a la persona y me parece interesante, me quedo con eso desde mi lado, te agradezco mucho a ti, tal vez si me, nada más para cerrar, porque ya está mi otro entrevistado, ¿dónde podemos saber más de Vupa? ¿Cómo contactarlos? Pues en la página web de Vupa, ahí entráis y directamente de Vupa México y directamente tenéis todos los accesos, si queréis llamar teléfonos, información de los productos, o sea que ahí está todo muy completo, e incluso contratar, si queremos que sí. Perfecto. Fernando Lledó, fue un gustazo, director general de Vupa México, te esperamos pronto, que tengas buen día. Muchas gracias, un placer. Hasta luego.